Las memorias del príncipe Harry se publicarán en todo el mundo en el nuevo año, solo unas semanas después del debut de una explosiva serie de Netflix protagonizada por el duque y la duquesa de Sussex. Según los informes, el rey Carlos esperará hasta que el príncipe Harry public sus próximas memorias, tituladas Spare, para tomar una decisión sobre si los dos hijos del duque heredarán títulos reales. Ha habido mucho debate sobre si Archie, de tres años, y Lilibet, de uno, recibirán los títulos de príncipe y princesa y los estilos de su alteza real a la luz de la renuncia de sus padres como miembros de la realeza. El duque y la duquesa de Sussex regresaron recientemente al centro de atención de los medios con una impactante serie documental de Netflix que compartió nuevas denuncias de su maltrato dentro de la monarquía británica. The Sunday Times ha sugerido que el rey no tomará una decisión formal sobre los títulos reales de sus nietos hasta que se publiquen las memorias del príncipe Harry el 10 de enero. Una fuente real dijo a las publicaciones, esperemos y veamos, no se han tomado decisiones finales. El periódico también informó que el rey tiene la intención de invitar al duque y la duquesa de Sussex a su ceremonia de coronación en mayo del próximo año, a pesar de las revelaciones condenatorias emitidas en la serie documental de Netflix. El palacio de Buckingham no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Express. El protocolo real establecido bajo el rey Jorge V dicta que los hijos y nietos del monarca automáticamente tienen derecho a los títulos de sar y príncipe o princesa. La muerte de la reina Isabel II en septiembre hizo que el rey Carlos tomara el trono, lo que significa que todos sus nietos, incluidos Archie y Lilibet, tienen derecho a nuevos títulos reales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.